La lucha de clase por el poder naturalmente también se realiza en nuestro país. Ya vivimos durante los últimos 17 años un continuo intento de frenar el deseo del pueblo venezolano a un futuro mejor. Hay que recordar que por algo siempre los Estados Unidos desde Monroe, desde el conflicto entre el libertador Bolívar y Monroe, está siempre presente en una forma negativa en los procesos políticos. Seguramente la historia de nuestros pueblos sería diferente sin los Estados Unidos o lejos de los Estados Unidos. Y un sector de la oposición, de la MUC, que es servir a las potencias extranjeras con una conducta apatria que indudablemente pone en peligro lo que debe desarrollarse en una democracia, el debate y la lucha política. Las últimas acciones anunciadas informalmente, que hoy supuestamente en una rueda de prensa lo van a informar formalmente, que es una reactivación de la vieja Cuarimba. En los últimos días hubo asesinatos de líderes políticos, había asaltos y robos de armas en fuertes militares, había fallas eléctricas, aquí en Caracas siempre estamos un poco más protegidos, pero en el interior hubo, como ya denunció también el ministro, nuevos zapotajes. Hubo una amenaza que se inició, pero después no continuó, de paros de transporte. Nos recordamos de Chile, que hay todo un plan contrarrevolucionario que se aleja de cualquier posibilidad del diálogo político, de la lucha política y en el marco de la Constitución y de las leyes. La MUT, que, como ya es noticia, que tiene sus problemas internos, que sin embargo, atractamos, que se va a intentar otra vez un plan, activar un plan de violencia, donde seguramente los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos no está ajeno. En ese marco, llamamos a la unidad del pueblo venezolano, llamamos fortalecer políticamente, ideológicamente, las organizaciones populares y enfrentar esa agresión, esa amenaza. En ese sentido, en una forma expresa, el gobierno político solicita a la Fiscalía General de la República iniciar una investigación a los dirigentes de la oposición que están solicitando que están solicitando la aplicación de la Carta Democrática. El gobierno político considera eso un acto a la traición a la patria. Y en ese sentido, solicita y exige esa investigación para tener conclusiones por parte de la Fiscalía General de la República. de la República.